Hoy en Diálogo Abierto, el Departamento de Vehículos de Motor del Estado de Nueva York ha lanzado una alerta acerca de la venta de autos dañados por las recientes inundaciones. Una experta nos dice de qué se trata. Y luego damos la re-bienvenida al cantautor dominicano Enzo Taves, quien nos pone al día de su trabajo. Soy Javier E. Gómez, acompáñanos en otra entrega de Diálogo Abierto. Soy negro, blanco, taino, mulato Caribeño, bueno, latinoamericano, dominicano ha roto un huevo, tambor y mambo, soy sincero, del pueblo no te miento, un chamaquito con un sueño que traigo herencia, sangre nueva, cosa buena. Antes de comenzar el primer segmento de entrevista del día de hoy, quisiera hacer un anuncio comunitario importante. Acá en el canal me acabo de encontrar con Ninoska Carolina, la fundadora y directora del Festival de Cine de Mudhaven, en el sur del Bronx, quien me informó que el Festival 2023 se realizará del viernes 20 de octubre al domingo 22 en el Auditorio del Hospital Lincoln. Se presentarán más de 20 películas, largometrajes y cortometrajes gratis para la comunidad. Solamente les van a solicitar que den un donativo sugerido. Pueden adquirir las entradas visitando el portal Eventbrite. Y para más información pueden buscar el Mudhaven Film Festival en la página de Facebook o en el portal web de la organización. Nuevamente, Festival de Cine de Mudhaven, del 20 al 22 de octubre. Ahora sí, al comprar un auto hay muchos factores que debes considerar. Precio, huyaje, condiciones. Pero, ¿y qué de daño por inundaciones? La doctora en ingeniería, Sandra Verónica López Quintero, nos dice cuáles son esas señales visibles y no visibles a las que debemos estar atentos particularmente ahora, luego de las recientes inundaciones. ¡Saludos, profesora! Saludos a todos, que estén muy bien. Un placer que nos acompañe el día de hoy. Vimos las imágenes y algunas personas que estaban en las calles lo vivieron en carne propia. Las inundaciones repentinas que tuvimos en Nueva York hace apenas unas semanas. Vi que el Departamento de Vehículos de Motor del Estado ha hecho un anuncio alertando al público sobre las ventas de carros y de autos dañados por inundaciones. ¿De qué se trata este alerta, Sandra? Bueno, lo que pasa es que el agua de la inundación va a causar daños en el vehículo. Algunos daños se ven a simple vista y otros no. Entonces, es importante saber si el vehículo pasó por esta eventualidad de una inundación. ¿Cómo sabes? Pues tienes que inspeccionar el carro. Las formas visibles, por ejemplo, como el agua de la inundación tiene sedimentos, va a dejar marcas visibles, ¿sí? Van a ver, por ejemplo, líneas en la carrocería. Se va a ver un poquito diferente el color debajo de esa línea es diferente. Adentro, en el carro, en la tapicería, en la alfombra del carro, vas a identificar olores. Por ejemplo, te va a oler a moho o a hongos. Eso significa que hay bacterias también creciendo, entonces el olor se va a sentir. Ya la parte que no se ve o no puedes detectar con tus sentidos, necesitas hacer una inspección más a fondo. Por ejemplo, partes del carro que se dañan, especialmente electrónicos, el agua va a dañar los electrónicos. Igual como se daña un teléfono celular, si lo sumerges en agua o un computador, un laptop o cualquier electrónico se va a dañar con agua. Especialmente esta agua está contaminada, ¿no? No es agua limpia o si es agua de mar que alcanza a llegar a la ciudad, depende de la ciudad donde estés. El agua de mar es particularmente corrosiva para los electrónicos o incluso para los metales, partes del carro que están hechas con metal. Sobre todo después de pasar por las inundaciones que acabamos de pasar acá en Nueva York, ¿qué preguntas debemos hacer? Bueno, hay una forma de mirar la historia del carro. Si tú vas a una persona y te está vendiendo un carro o un dealer, tú puedes mirar el VIN del vehículo, es como el Social Security Number del vehículo. Es una identificación correspondiente solo a ese vehículo. Y hay ciertas páginas web en las que tú puedes mirar la historia de ese vehículo. Y, por ejemplo, la oficina de consumidores, donde tú reportas esto, debe tener todos esos datos ahí. Este número lo puedes encontrar en diferentes partes del carro. Por ejemplo, cerca al motor, cerca al panel de la ventana delantera, cerca a la ventana lateral o debajo de la llanta de repuesto. Hay varias partes donde está este código del auto. A través de ese código, ingeniera, que es Vehicle Identification Number, ¿qué información se puede obtener si uno va a estos instrumentos portales y pone allí el número? Bueno, ahí puedes obtener la historia del carro. Por ejemplo, si hubo un accidente con ese carro. También, incluso en este caso particular, si hubo inundación, si se presentó un daño por inundación del carro. Estos daños deben ser reportados a la aseguradora. Entonces, la aseguradora pone estos datos en esa base de datos y ya el consumidor puede tener acceso a ellos. Otra información que puedes tener, por ejemplo, es si el carro fue robado. O si el carro fue robado y hay un crimen cometido con ese carro. Hay reportes policiales unidos a ese número. Ingeniera, no sé si usted conoce que cada estado acá en la nación tiene lo que llaman la Ley del Limón, que es una ley de protección a compradores de autos. Dentro de las precauciones que usted me ha dicho del daño a inundaciones, ¿cómo todo esto concuerda con las precauciones que la misma Ley del Limón, sobre todo acá en el estado de Nueva York, impone? Pues, cada persona que va a comprar un carro, pues, es responsable de averiguar la historia del carro. Y, pues, la Ley del Limón protege al comprador si fue engañado. Es decir, si una persona te está diciendo, no, este carro fue perfecto, nunca hubo inundación y es mentira, es un fraude. Entonces, la ley protege por fraude, porque se cometió un fraude. Y cada estado tiene sus variantes de la ley. Entonces, es importante ver por estado. Para los televidentes que no estén familiarizados con el término limón, tiene que ver con un modismo del idioma inglés que le llama limones a los autos que lucen bien por fuera, pero que están dañados por dentro. Es como el limón, que se ve así, amarillo, bonito por fuera, pero el limón se pudre sin que tú te des cuenta. Sí, gracias. Ingeniera, ¿qué podemos hacer si, en efecto, pues, compramos un vehículo que luego descubrimos ha sido dañado por inundaciones o cualquier otro factor? Bueno, si se cometió fraude contra el comprador, pues, hay que denunciar esto. Hay que ir al departamento de consumidores, a la oficina de consumidores y denunciar esto. Eso es un fraude. Si nos vendieron el vehículo, nosotros sabiendo que estaba inundado o que había sido inundado, bueno, ya es nuestra responsabilidad. Ahí ya no hubo fraude, tomamos el riesgo. Hay personas que dicen, bueno, tráeme el vehículo, yo te lo puedo reparar. Pero la experiencia de casi el 100% de las personas es que los daños van a ser básicamente irreparables, especialmente teniendo en cuenta que haya sal marina o que la inundación haya pasado cierto nivel de altura del vehículo. El motor puede ser seriamente comprometido con una inundación. Si entra agua al motor, ya empieza a correr las partes. No se va a generar, pues, la fuerza necesaria para mover el vehículo. Hay muchas complicaciones que son costosas de reparar. Desde su perspectiva como ingeniera, Sandra, ¿cuál es la importancia de la integridad estructural de un vehículo según es impactada por todos estos factores que hemos mencionado? Claro, los materiales de un vehículo están escogidos con ingeniería. Entonces, son diseñados, claro, con factores de seguridad, como se debe hacer, pues, por seguridad. Pero cuando ya pasa un evento así, que no es del uso frecuente del vehículo, como una inundación, los materiales no estaban diseñados para eso, por decirlo así. Entonces, es muy probable, vas a perder la garantía del carro. Si los materiales no fueron diseñados para eso, los materiales que se usaron en el carro, no se pensó que se iba a ver una inundación, sino se pensó en un uso normal y común. Entonces, el fabricante puede anular la garantía si hubo una inundación. Eso es importante saberlo. Gracias, Sandra, por esta información. No, gracias a ti y, pues, a todos saludos y a mi comunidad hispana, pues, que aprendamos todos más y unidos somos más fuertes. Enhorabuena. Al regresar, el cantautor dominicano Enzo Taves, compositor y cantante del tema musical de este programa, nos habla de Tengo Sueños, su nuevo proyecto. Tengo Sueños es el título del cuarto sencillo del cantautor Enzo Taves, quien hoy nos visita para hablarnos de la inspiración detrás de este tema y actualizarnos acerca de su trabajo. Enzo, saludos. Bienvenido nuevamente. Gracias por tenerme. Muchas gracias. Recordatorio, gente, que Enzo es el cantautor que muy amablemente ha donado su canción Con Permiso como tema musical del programa ya por unos cuantos años y te seguimos muy agradecidos. Bueno, gracias a ti por hacerme parte de esto y, bueno, me siento en mi casa. Y estás en casita. Enzo, a ver, octubre 2023, estás lanzando un nuevo sencillo que se llama Tengo Sueños. Cuéntame, ¿qué es esto? Bueno, es algo muy interesante porque es la canción con la que yo empecé mi carrera en el 2020 y esta canción ha tenido varios lanzamientos dependiendo del tiempo en qué parte de mi carrera he estado. Yo me he estado reorganizando y relanzando mi carrera después del COVID. El COVID básicamente cambió todo y cambió inclusive la música, el negocio de la música, música en vivo, etc. Entonces, estoy haciendo esto como un reinicio, un nuevo arreglo de la canción. Inicialmente yo le escribí esta canción a mi esposa, que ahora es mi esposa. Y luego de esa canción tuvo una transición y pasó a otras manos. En este momento yo esta canción la estoy lanzando y dedicándomela a mí mismo porque mi carrera depende de mí y de lo que yo hago. Entonces, el sueño es mío y eso es lo que estoy presentando en la actualidad. Cuando se trata de sueños, Enzo, ¿cuál es el argumento en la canción o el mensaje? Bueno, tiene varios layers, varias capas. Inicialmente es una historia de amor que se trata, es real, es verídica. Se trata de una pareja tratando de conquistar el mundo y sus sueños. Y bueno, es esa dicotomía entre lo que tú deseas y lo que tú temes. En el caso, el siguiente nivel de esa canción es mis sueños personales, ¿verdad? Y el siguiente nivel es un nivel verídico, que es la cantidad de veces que yo he lanzado esta canción, que es literalmente las veces que he empezado a lanzar mi carrera. Y es un testamento a la persistencia, a la agencia personal, al esfuerzo. Y me gusta mucho el tema de tener sueños porque, te voy a ser sincero, en el mundo que estamos viviendo hay que tener mucho coraje y mucho valor para decir y asumir que tú deseas algo que parece imposible de alcanzar. Entonces, puede hasta avergonzar a uno el decir, yo sueño, yo tengo fe en algo difícil y estoy poniendo un esfuerzo que la mayoría de las personas no pueden entender o no pueden aceptar o pueden ver a uno como un soñador o como un tonto. Y empezar con esa bandera. Lo peor que puede pasar es que puedan pensar que yo soy un tonto o un soñador. Pues sí, mire, yo lo asumo, yo tengo sueños. Y por ahí seguimos. Imagino, Enzo, que, y lo estaba pensando mientras te escuchaba hablar al principio, que sin sueños y sin imaginación no puedes ver más allá. Tienes un punto ciego y, por ende, te das por derrotado o derrotada de entrada. Sí, sí, 100%. Bueno, y por eso, para eso estamos la gente que creamos, que tenemos imaginación. La gente que damos nuestra vida por un sentimiento o por una visión. Y, bueno, creo que en el mundo hace mucho falta eso también, ¿sabes? La gente tiene una perspectiva positiva y fe en algo, un propósito. Y dar ese testamento con nuestra acción que uno hace día a día. No solamente decir, bueno, tal y tal cosa. Bueno, yo lo estoy viviendo. Esto es lo que yo hago todos los días, 24-7, aunque sea difícil. Y aunque haya muchos juicios, porque la gente te juzga. Gente que ama lo que tú haces, otro que te juzga. Entonces, siempre hay que vivir en esa candela, vamos a decir. Sé que estás de gira. Sí. Representándote en diferentes, precisamente, clubes pequeños, en lugares íntimos. Y le has llamado a la gira Bachata Buenia 2023. Cuéntame de esta gira, ¿dónde has estado? ¿Para dónde vas? Sí, bueno, exactamente ese es el concepto. El concepto es traer, poner lo que es la bachata, sacarla del club, del car wash en la Dominicana. La bachata tiene una esencia de que se hace en sitios muy populosos. Por ejemplo, existe algo que le llaman el car wash. Que tú vas, llevas tu carro a lavar, y tienen una barra, y es lo que te lavan el carro. Y está ese radio sonando. Pero más aún, ha llegado al nivel que tienen escenarios. Oh, Dios. Y tienen música en vivo. Y eso básicamente es una cuna de la bachata popular. Y eso también, la bachata que le llaman bachata roja, bachata de guardia, bachata de cabaret, eso tiene una connotación, tú sabes, profunda, populosa, folclórica y hasta un poco negativa. O sea, sacarla de esos entornos que todos son bullosos y traerla entonces a un entorno más calmado, donde la gente escucha con más atención. Ese es el concepto de la bachata bohemia. Y yo hice covers, arreglos, de un número de canciones. El primer volumen salió de esto con seis canciones. Tengo canciones de Juevera, tengo canciones de Raúl y Rodríguez, tengo canciones de Luis Vargas, etcétera, que son íconos de la bachata, pero en una versión pop rock, acústica, más tranquila, con cajón, percursión menor, etcétera, y guitarras eléctricas. Y entonces hacer ese cross-pollination fusion, esa fusión entonces con la bachata que yo estoy haciendo. ¿Tienes en tu portal el calendario de presentaciones? Todavía no lo tengo. Estamos manejando las presentaciones. Empezamos entonces este sábado 14 con el lanzamiento de Tengo Sueños. Nos vamos entonces a República Dominicana. Tenemos un concierto pequeño también de bar este domingo 15. Y volvemos entonces a la domenica. Vamos a estar en Santo Domingo una semana haciendo gira de medios. Tenemos un concierto el 20 en Casa de Teatro Santo Domingo. Y bueno, entonces estamos cocinando el calendario a ver qué va a pasar entre medios y conciertos. Y ya cuando volvamos a Nueva York tenemos unas cuantas costas pautadas, pero todavía no están. Precisamente te escuché en la entrada del canal en el salón de descanso al teléfono y estabas coordinando vuelos, parecías un pulpo así llamando a todo el mundo, coordinaciones, transporte y demás. Me hace pensar todo esto, Enzo, lo que yo siento que te destaca a ti como artista y es que representas lo que es la nueva forma de llevar una carrera en la música, lo que es la autogestión, donde ya las disqueras multinacionales se han desconectado del nuevo artista, del artista emergente y hasta cierto punto se han desconectado del arte o de la forma artística. ¿Cómo está siendo para ti llevar esta carrera en donde tú eres tu manager, donde tú coordinas tus giras, coordinas tus propias grabaciones, la distribución de tu material y las promociones? Guau. ¿Cuál es la pregunta? Más bien una reacción. Sí. Ok, mi opinión al respecto. Mi opinión al respecto es que estamos viviendo en lo más bello del mundo para el artista y la música. Ser artista siempre ha sido difícil porque crear la música cuesta mucho y distribuirla cuesta mucho y luego entonces encontrar un público y hacer una mecánica que tú puedas devengar dinero cuesta entonces un esfuerzo, las tres cosas. Cada uno te cuesta una vida entera desarrollarlo. Lo bueno del mundo actual que tenemos es que todos esos elementos se han producido ya. Entonces tú puedes estudiar música, meterte 10, 15 años estudiando música o 7 o 3 años. Puedes meterte 2, 3 años estudiando negocio de la música, producción y 1, 2, 3 años estudiando lo que es el mercado. En la actualidad, de la forma en que la música se financia a nivel independiente es crowdfunding. Los fans directamente son los que dicen, mira, me gusta lo que hacen en Sotavi, yo les voy a dar 5 dólares mensuales para yo escuchar algo nuevo de él. Hay una cosa que se llama Patreon.com, un ejemplo. También los proyectos, Kickstarter, hay un sinnúmero de plataformas. Lamentablemente, nuestro público latino, especialmente en los países de nosotros, del tercer mundo, todavía eso que no se ha llegado a ese punto, que la gente... O sea, todavía hay que crear más conciencia de que el mundo de la música ha cambiado y que tal vez parte del mejor trabajo ya no proviene de disqueras multinacionales y de grandes compañías. 100%, 100%. Y déjame decirte, y punto, gracias que traje esto a colación. Las disqueras tienen su trabajo de producir números, producir dinero, pero el trabajo de las disqueras también tiene mucho que ver con tapar a artistas para poder darle la luz a otros. Y eso, nada de eso tiene que ver ni con talento, ni con el gusto del público, ni nada por el estilo. A veces hay una agenda cultural, a veces hay una agenda económica, bueno, siempre tiene que haber una agenda económica, y no es realmente que las disqueras deciden lo mejor para el público. Gracias que existe la oportunidad de que tú puedas entrar al internet y descubrir nuevos artistas todos los días y seguirlos. El punto que es importante es que los artistas entiendan que la gente necesita música nueva, la gente anda buscando música nueva y uno tiene que ser consistente en su trabajo. Enzo, sé que nos vas a interpretar Tengo Sueños acá en el estudio el día de hoy, pero antes de eso, en los últimos segundos que nos quedan acá en el set principal del estudio. Vi que sacaste un video musical de la canción, y estábamos hablando ayer en mi oficina, ¿para qué sirve un videoclip musical en el año 2023 dentro de todos estos cambios que me planteas? Qué buena pregunta haces. Sí, bueno, eso todo depende de la proyección del artista. En simples palabras, el video musical presenta la imagen y la figura del artista. Así de sencillo. Ahora, si tú vas a utilizar el video como la bandera de tu campaña, la punta de lanza de tu campaña, tú tienes que invertirle a ese video. El video simplemente es promocional. Siempre ha sido lo mismo. Es una forma de promover y presentar la figura del artista. Hay otras maneras que presentan en la actualidad, como producir muchos videos y hacer mucha bulla en TikTok y las redes sociales, etc. Todo eso tiene su valor, pero uno tiene que pensar cuál es la proyección del artista y qué desea uno. Lo que yo deseo individualmente es tener una carrera sincera, producir una música sincera y que mi imagen sea sincera, y lo que yo le presente al público sea sincero. Encontrar a esas personas que andan buscando algo por eso y se identifiquen. Que la música que yo grabe sea igual que la música que yo esté tocando en un bar o en un concierto y que la imagen que ellos vean de mí sea lo mismo. Yo ando buscando presentar algo con sinceridad y honestidad en la música. Y para eso creo que mi video trata de proyectar eso. Gracias, Enzo, por esta información. Sé que nos vas a interpretar la canción ahora. Los dejo con Enzo. Yo me despido de ustedes. Hasta la próxima edición de Diálogo Abierto. Hasta entonces. Gracias. 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 Que contábamos historias que nos entretenían Que te dije que tengo sueños Más es que tiene miedo Fue en aquel muertito viejo Tu mirada enamorada Recuerdo ser mío No puedo es demasiado Tengo sueños, tienes miedos Dame un beso bello Que te quito miedo Te doy aire fresco Pa' apreñar tus sueños Te doy tu riempias Recuerda lo más bello En un tono muy sincero Me juraste que me amabas Que el tiempo no importaba Y que juntos llegaríamos En un tono muy sincero Tengo sueños, tienes miedos Dame un beso bello Que te quita el miedo Te doy aire fresco Pa' apreñar tus sueños Te doy aire fresco Te doy aire fresco Te doy aire fresco En un tono muy sincero La historia empieza No lo más bello 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 Mi niña No lo más bello Tu mirada lo mandé yo